Es una tecnología que se llama InsideView, que permite recorrer nuestros centros comerciales y de la misma forma que cualquier persona puede buscar un monumento o estar haciendo navegación por la calle, que pueda vivir esa misma experiencia dentro de nuestros centros comerciales. Puede buscar un local, cambiarse de piso, buscar una marca y la verdad eso fue un poco lo que buscamos. Entendiendo que hoy la mayoría de la gente navega por los smartphones y tiene claramente acceso a tecnología en la mano, lo que buscamos fue cómo llevamos el centro comercial a las personas. Lo que buscamos fue que la gente pueda desde sus casas poder buscar un local, entender si hay o no una marca, cómo recorrerlo, cuál es el look and feel del shopping, vivir un poco esa experiencia también y mantenérsela constantemente actualizada para que quiera venir al centro comercial. Principalmente es entender la oferta de cada centro comercial, que también nosotros como tenemos centros comerciales urbanos varía la oferta dependiendo de cada uno de los lugares. La recepción fue buenísima, fue una sorpresa, porque tener una experiencia inmersiva del centro comercial no era algo que alguien se esperaba y aparte cuando buscas el centro comercial lo primero que te sugiere es si quieres hacer lo que se llama indoor navigation, así que tenemos mucha gente que está buscando marcas y navegando pisos desde esa forma y ahora lo que estamos haciendo es integrándolo dentro de nuestra aplicación para que te dé ubicación sobre cómo llevar de un lugar a otro. Estamos buscando Alcorta Shopping. Apenas buscas el centro comercial te aparece la opción de verlo por Street View o Inside View y vas recorriendo, acá el recorrido empieza por el patio de comidas y te podés ir moviendo, ahí ves los pisos, acá estamos navegando el primer piso del corta shopping, podés buscar beneficios, le estamos agregando todo lo que es raridad aumentada también para que te pares y puedas tener cuáles son los beneficios que tenés en ese momento. Así que es una linda experiencia.